Buenas tardes, ¿Cómo le va señor? Garen está regalando 9999 diamantes en la región de Brasil solamente por obtener 3 tipos de token y varias personitas que están en la región de Brasil están que me preguntan cómo obtengo el último token de Bienvenido 2022 ya que los demás token creo que ya lo obtuvieron, como están viendo por aquí está súper fácil simplemente juegan lo que sería clasificatoria o duelo de escuadras clasificatoria y en cada partida solamente tienen que durar 5 minutos y por ahí le estarían dando los tokens de sol y también los tokens de patito un token solamente nos dan por iniciar sesión lo que sería un token de Bienvenido 2022 ¿Cómo vamos a poder obtener el segundo token? he estado buscando información en lo que es la región de Brasil y diferentes informantes de la región de Brasil nos dicen lo siguiente que este token, el segundo token de Bienvenido 2022 vamos a poder obtener simplemente al azar después de cada partida vale si tienes suerte te va a tocar al azar y por ahí simplemente yo te recomiendo que juegues en todos los modos y en cada partida que más o menos dures unos 5 minutos y por ahí si tienes suerte te va a tocar el segundo token de Bienvenido 2022 en otra información que les tengo es que Garena no a todo el mundo le va a dar los 10 mil diamantes sino que solamente el token le estaría enviando a personitas al azar pero no a todos sino a 2022 personas quiere decir que Garena simplemente le estaría enviando el segundo token a 2022 personas serían afortunadas de obtener 10 mil diamantes en el juego las demás personitas pues básicamente la mayoría se estaría quedando sin sus 10 mil diamantes en la región de Brasil muchas personitas estarán igual que yo como están viendo por aquí mi cuenta en la región de Brasil básicamente ya conseguí los token del sol y también los token de pato lo que me falta es el segundo token de Bienvenido 2022 que he estado buscando información y pues nos dice que nos va a tocar al azar y Garena solamente le estaría enviando el token a 2022 personas así que las probabilidades pues bajan que me ganen los 10 mil diamantes aquí en la región de Brasil así que nada gente si ustedes están igual que yo pues simplemente les recomiendo que sigan jugando y por ahí si tienen suerte les va a caer el segundo token de Bienvenido 2022 y por aquí la verdad que Garena se la rifó en este evento de verano en la región de Brasil porque aparte de estos diamantes que por ahí pues simplemente algunas personitas se las estarían ganando solamente por loguearnos un día aquí en la región de Brasil están que regalan personajes y dentro de los personajes que están regalando se encuentra el personaje de Alok la verdad que está demasiado épico Garena se la rifó en esta región regalando al personaje de Alok aquí en la región de Brasil solamente por loguearnos un día y también gente no sé si vaya a llegar este evento evento de verano si va a llegar a Latam pero no sé si vaya a llegar con estos mismos premios así que suscríbete deja tu épico like si te gustaría que lleguen los mismos premios por el evento de verano aquí a la región de Latam y por aquí también por este evento simplemente por loguearnos un día el día central que sería el día 15 de enero nos van a dar un traje y también por aquí hay un evento con premios gratis que sería simplemente nos dan un ticket por obtener tres bullas en lo que sería duelo de escuadras clasificatoria y también en clasificatoria como están viendo por aquí obtenemos el ticket y nos dan a elegir lo que sería pues una tentativa lo que sería pues un premio completamente gratis al azar así que nada crack si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita comenta tu idea para estar participando por el sorteo de este fin de semana de una recarga de 500 diamantes o el pase elite completamente gratis por esto el muro de saludos yo con esto me despido nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!